Desde las 10 de la mañana del pasado sábado tuvo lugar el taller de perfeccionamiento de blogs que iniciaba, como digo, a las 10 de la mañana con una serie de ponencias. La primera de ellas estuvo a cargo de Samuel Fernández sobre los consejos para actualizar el diseño y mejorar la presencia de un blog. La segunda, una hora más tarde, estuvo a cargo de Juanma Díazza y tuvo lugar una ponencia dedicada a la blogosfera y las nuevas tecnologías. A las 12 del mediodía tuvo lugar otra ponencia más, la tercera, realizada por Fran García sobre el taller de diseño gráfico y ya la última, la cuarta, expuesta por José Manuel García Otero en torno a cómo escribir para atraer al lector y el poder del mundo del blog.